Es increíble la cantidad de gente que vive buscando aumentar su poder, lograr más poder, o poder político y buscan estar en sitios de decisión, o el poder que da lo económico, se quieren volver poderosos por la economía. La gente busca el poder de la influencia, los influencers se están multiplicando y buscan ser personas que influyan a otros porque eso da poder, la influencia que produce el ser famoso, el ser conocido. De muchas maneras se está buscando el poder y no descubren cuál es el secreto del poder más extraordinario que hay. ¿Saben? Vivir en el poder de la fe es lo más increíble que le puede pasar a alguien. Porque la palabra dice que al que cree, nada le será imposible. Y no sé si alcanzas a dimensionar lo que significa que nada te será imposible. Entonces, claro, caminar en la fe implica que tengo que abrir mi corazón al Señor, que tengo que empezar a caminar en sus parámetros, que Dios me va cambiando la vida. Y en la medida en que Él me va cambiando, Dios me va haciendo fuerte. Y Dios me va llenando de esa sustancia espiritual que la Biblia dice es más valiosa que el oro fino, que el oro amarillo, que el oro blanco, que el oro lo que sea. Es más valiosa que cualquier valor terrenal, la fe, porque con la fe nada es imposible. ¿En qué consiste? La fe es la llave que abre las puertas del cielo. Te permite alcanzar todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay disponible para ti en el cielo. Ah, bueno, pero yo necesito cosas de aquí abajo. Pero quiero decirte que desde el cielo se decide si vas a alcanzar ese vehículo, esa casa, si vas a poder casarte y ser feliz con tal persona, si vas a poder lograr que ese negocio crezca y prospere. Todas son cosas que están al alcance de la fe. La fe se logra entregándole la vida a Jesucristo y viviendo en obediencia al Señor. Entonces Dios nos va dando medidas de fe que son cada vez mayores. La primera medida de fe es para creer en Él. Es cuando digo, está bien, creo que necesito a Jesús, creo que Él puede perdonar mis pecados y le pido a Él perdón por mis pecados y reconozco que Él es el Hijo de Dios y que murió para que yo reciba esa bendición. Ese es el nivel básico. De ahí empezamos a crecer. Fe para poder salir de las ataduras, fe para salir de los vicios, fe para empezar a entrar en el mundo de la bendición, de la prosperidad, de la abundancia, fe para empezar a sentirme feliz, tenga o no tenga. Empiezo a tener todo, pero soy feliz no porque tengo, sino porque soy feliz porque soy feliz porque tengo a Dios. Y entonces, si está o no está, no me preocupa. Y Dios protege lo que tengo, pero me enseña a no tener miedo de perder lo que tengo porque yo soy feliz sin esto o con esto. Entonces, ya no soy un esclavo de las cosas ni de las personas, solamente soy alguien que está caminando con Dios por la fe y nada me es imposible. Entonces, cuando uno entiende esto, descubre que la fe es una substancia, no es una actitud, creo, yo creo. Es una sustancia espiritual que viene por un proceso del corazón y un contacto con el cielo. Yo me pongo de rodillas o me encierro en mi lugar de oración y le empiezo a hablar a Dios, que ese es un acto de fe, el que te mira por la ventana y dice, está loco, está hablando solo. Pero el que conoce a Dios, dice, está teniendo una audiencia con el Creador del cielo y de la tierra, con el Dios Todopoderoso. Y entonces estás hablando allí y le haces conocer tus peticiones a Dios y le agradeces a Dios de anticipado, de antemano por lo que vas a recibir. Dicí, Señor, te pedí esto, esto, que cambies tal cosa en mi matrimonio, que me proveas tal otra, que saques del pozo mi negocio y me anticipo y te digo, gracias, gracias, gracias. Y estás orando y lo haces un día, dos días, diez días. Y estás pidiéndole a Dios hasta que un día te sucede algo sobrenatural. Estás en la oración y le decís, Señor, gracias por lo que vas a hacer con mi negocio y con mi matrimonio y, wow, Señor, gracias, lo hiciste. Todavía no pasó nada, pero algo te pasó adentro, recibiste la sustancia y salís de tu habitación o del lugar donde estuviste haciendo la oración diciendo, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. Cuando yo tuve estas experiencias me pasó que le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Ya tengo tal cosa. ¿En serio? ¿Quién te lo trajo? Yo le digo, no, 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 lo tengo acá, lo recibí. Y el que no tiene la fe por ahí no lo entiende, dice, ah, bueno, es como una cosa menor. No, eso es lo que hace que nada te sea imposible. Y días después, semanas después, eso que creíste apareció, estuvo, llegó. Dicen, mira qué cantidad de casualidades que se dieron para que yo pueda tener tal cosa. No, Señor, es la fe. El poder más grande que hay es el poder de la fe. Sé un hombre de fe, sé una mujer de fe y la verdad, nada te será imposible.